Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ellos son los que me hacen lucir bien. Esperamos que nuestra música así sea el agrado de todos ustedes. Y que la están pensando muy bien.